Mañana voy a conquistarla así Ustedes chiquillos Esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Que va hechizando su fragancia Que va matando la distancia Por no verla Por no tenerla Quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robarle un beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Pues la quiero Me muero Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Con mis brazos abrigarla Será mía Noche y día Alegría Inconsentida Quiero decirle lo que siento Esperaré por el momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Mañana aguanto No quiero tanto Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y ven con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Noche y día Alegría Inconsentida Chiquilla Chiquilla La magia de un beso fugaz La magia de un beso fugaz